En esta fiesta del apóstol Santiago, hay unas lecturas que son interesantes, meditarlas en esa lógica en clave del discípulo. Hay dos aspectos a partir de la primera lectura, de hecho, de los apóstoles y del Evangelio. El primer aspecto, cuando ellos son interrogados y están detenidos por los apóstoles, están siendo interrogados y detenidos por las comunidades judías por causa del Evangelio. Hay una frase de Pedro que dice, no está bien que obedezcamos a los hombres. Primero, obedecemos a Dios antes que a los hombres. Ciertamente, el discipulado exige obediencia. Y la obediencia está marcada por el principio de la escucha. Si no sabemos escuchar, no podremos obedecer. Y ciertamente, para seguir a Jesús, se necesita esa virtud, saber escuchar. Ser discípulo, ser discípula de Jesús, tiene como exigencia escuchar al Maestro. Si no se escucha al Maestro, haremos como lo mismo que hizo la mamá de Santiago de los Cebedeos. En otra parte del Evangelio, son ellos los que piden el puesto. Bueno, hay que entender a la mamá, ¿no? La mamá sabe que quiere lo mejor para sus hijos. Pero, cuando la palabra de Dios no penetra el corazón del discípulo, entonces es imposible cumplir con el objetivo del ejercicio mismo del discipulado. ¿Cuál es el objetivo? La cruz. Y entonces, cerrar el corazón a la voz del Maestro es poner en riesgo, es poner en riesgo el objetivo, la cruz. Entonces, y hoy en día necesitamos, necesitamos realmente de la escucha. De la escucha, de la palabra, para poder orientarnos permanentemente hacia el objetivo de la cruz. Y esta escucha, para que esta escucha sea eficaz, se necesita realmente poder estar en una actitud orante, en una actitud permanente de contacto con la palabra de Dios. Que a veces, a veces, a veces los quehaceres de la vida lo opacan. A veces pareciera que el hecho de ocuparnos en miles de cosas, se pierde o se negocia esta actitud de escucha de la palabra. Este es el primer aspecto. Si queremos seguir a Jesús, debemos, primero, ejercitarnos en esa gran actitud de la obediencia. Y la obediencia, como les digo, exige la escucha. Escucha constante de Jesús. La segunda parte es el Evangelio. Bueno, bueno, tiene varias, pero una primera es el objetivo de esta mamá. Es bueno. ¿O quiénes de ustedes no harían lo mismo? Es bueno. El problema es lo que significa. Lo que significa la petición. Según el Evangelio, es querer ser los primeros. Bueno, tampoco es problema, sino querer un puesto. Siempre los puestos de poder, ¿verdad?, corren una tentación. Y es evitar el servicio. Jesús no le está prohibiendo que sean los primeros. Al contrario, si quiere ser el primero, póngase a servir. ¿Cierto? Entonces, si uno lo lee de atrás para adelante, no pasaba por el servicio el deseo de ser los primeros. Sino el ser como los grandes, dice, los jefes que tiranizan. Yo me los imagino como las peleas de hoy. ¿Cierto? Bueno, en otra parte del Evangelio se habla cuando ellos van por el camino. Cuando Jesús les anuncia su situación en Jerusalén. Y ellos dicen que iban discutiendo por el camino quién iba a ser el primero. Entonces, yo me los imagino como las peleas modernas de hoy. Yo quisiera estar en ese puesto. Y el primerito que se va es fulano, sotano, mengano y perencejo. Va con otro objetivo distinto a la misión. Por eso una empresa puede fracasar. Cuando la persona lleva en el corazón, no una actitud, no un deseo de servir, sino de acabar con los que están ahí, se acaba también la misión de la empresa. O el objetivo de la empresa. Porque la empresa no son las paredes, sino los que trabajan dentro de ella. Entonces, lo mismo. La comunidad de discípulos no es una institución como tal, sino los seres humanos que van detrás de Jesús. ¿Cierto? Que van detrás de Jesús. Entonces, entender el servicio, que es la segunda clave del Evangelio de hoy, en esa búsqueda que hacemos del poder. Todos quisiéramos tener el poder. Hace un tiempo apareció un artículo donde decía ¿Qué harías en el lugar de Dios? ¿Qué harías? Y entrevistaron a varias personas. Varias personalidades del mundo. Y entonces, una 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 de esas personas respondía dice acabaría con los que hacen daño. Por eso Dios no le dio el poder que él tiene. Porque porque Dios ¿qué hace con el que hace daño? Lo empieza a transformar. Lo empieza a le hace una propuesta de conversión que pasa por el perdón, que pasa por la misericordia, que pasa por el amor, que pasa por la salvación misma. Y ese es el gran problema del poder que, como les decía al inicio, corre el riesgo de esa tentación de querer acabar con el ser humano. Y usted ve hoy, las guerras de hoy son esas. Es que uno quiere tener la razón del poder que tiene aparentemente. Y entonces usted ve usted ve las matanzas y uno ve esas organizaciones armadas y uno ve presidentes acabando con un pueblo. Entonces, porque en el corazón del ser humano no está transformado para el servicio sino para ver cuál es mi beneficio que es distinto. Y se contrapone totalmente en la en la en la lógica del ser discípulo. Por eso la palabra de Dios hoy nos invita en esa búsqueda en esa mirada que hay del servicio debe ser no reprimir el deseo quizás de ser el primero o el más grande como dice el texto sino cómo estamos nosotros abiertos al servicio y un servicio que tiene que tiene un riesgo y es entregar la vida. Por eso dice el Evangelio la pregunta clave de Jesús para llevarlos al servicio es son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber ellos dicen lo somos lo somos y antes de eso dice Jesús no saben lo que piden no saben lo que piden entonces no se puede entender el servicio desde la perspectiva de la cruz sin negar sin no entregar la vida si reservamos la vida si nos la apropiamos si no somos capaces de ser generosos con la vida pues no sirve de nada el servicio yo les voy a poner este ejemplo un servicio sencillo en la casa barrer la casa ¿cierto? ¿cuál tiene mayor importancia o significado? ¿que lo haga usted o que pague para que lo hagan? es más significativo ¿no? es más significativo que salga de su esfuerzo es decir ese servicio si no toca la vida suya no tiene sentido o sea si solo toca el bolsillo no tiene sentido cualquiera lo hace ¿cierto? pero si toca la vida ¿verdad? si toca la vida y también toca el bolsillo pues duele un poquito más y tiene más significado tiene más sentido por eso nosotros nosotros le damos más importancia como que dice al que mete el cuerpo en el servicio al que se mete al que se entrega al que hace algo pero aquel que quiere servir de alejos ¿verdad? sin que se le afecte una uña o el esmalte de su uña no sirve no tiene sentido no tiene no tiene la importancia porque el servicio pasa también por el contacto de la vida misma o sea usted como como cristiano como ser humano ¿verdad? es más importante es más importante que aquellas cosas materiales que a veces pueden servir en una en algo que ustedes tengan en alguna actividad pero si eso no toca la vida si eso no involucra al otro pues es difícil en una comunidad fíjese que en una comunidad incluso las comunidades cristianas el gran problema es el servicio y el gran problema son las búsquedas de poder hay gente que que sale corriendo de los grupos de las parroquias porque no lo nombraron coordinador y lleva años y se llevo años aquí y el padre me la monta y le sirvo y le entrego y entonces y pelo papas y hago esto y nunca y nunca me da el poder no es por María Teresa ¿no? entonces eso 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 que que a veces uno nota ¿verdad? y volviendo aquí al ejemplo de María Teresa este uno ve en la parroquia ¿verdad? muchas personas que que entregan su su servicio su obra en los trabajos insignificantes muchas cosas insignificantes como como poner una carpa y entonces no tendría sentido si manda a los hijos y uno dice y tanto sirviendo a la parroquia y tanto sirviendo al grupo y tanto esto y entonces el otro el reclamo será del otro pues si usted nunca viene usted nunca está metido ahí el sacrificio que ustedes muchos de los que ustedes están aquí sirven en la parroquia de ministros o visitadores de enfermos lo que el servicio que presten en la parroquia no tendría sentido ese servicio si ustedes mandan emisarios como dicen mandamos representantes imagínese aquel que le compromete a usted y le dice ore por mí pero él nunca ora por él no tendría sentido entonces en esta fiesta de San de Santiago Apóstol hay dos actitudes que podríamos revisar para ser discípulos la obediencia y el servicio obediencia capacidad de escuchar el servicio la capacidad de entregar la vida cuan dispuesto estás para escuchar al maestro y cuan dispuesto estás para entregar la vida en este servicio que el Señor hoy nos pide que hagamos amén 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 un saludo